La actividad de pasar vista en el helado y el domingo se ha hecho en el posto administrativo de Cristo Rey, municipio de Dili. Durante la pasar vista, la policía se reprende en el San Croato de la Capitán de Balón y la carretera que se ha hecho el movimiento de la carretera de motorizada. En el San Croato se ha hecho en el que se ha hecho en el municipio de Dili. La evidencia se aseguró que la escuadra del posto administrativo de Cristo Rey se ha hecho en el proceso de investigación. Según el Comandante de la Comunicía, el Comandante de la Comunicía, el Comandante de la Comunicía de Dili, el Comandante de la Comunicía de Baila, explica que la particularidad aplicó la alerta de la seguridad que garantiza la seguridad de la comunidad que controla el movimiento de la Comunicía de la Práctica de la República de la Revolución. La alerta de la Comunicía del Planeta de Balón y la carretera de la carretera de la Comunicía de Baila y la carretera que se ha hecho en el servicio de la comunidad de Dili. La operación de la checkpoint es un administración de la comunidad de PNT en el municipio. Esto es importante para ustedes. También hay una orden de alerta que nos ponemos acá, mencionando que no hay presencia de la policía en el público, en la loja, en el barrio, para educar a la ciudad. También hay una operación que nos ponemos en el pasparto, si hay una orden de alerta que el comando ejecuta, o dejarlo de pasar a la vista para el transporte, tanto el motor, tanto la carretera. Aunque tenemos la ley la de la policía, la ley número 5 de 2007, con el arma de blanco, también tenemos que seguir con el sistema. Y prefieres que los ciudadanos sean igualar este tipo. Porque los ciudadanos debemos que el sábado, como su capital o sucesos de su capital, se permiten que el sábado este tipo. Unemos ante elج crowds, Puesto, temporario, ida y fatuaje o debe de descanso en ira uda no loromanas. Napoleón Saber, Juvial da Costa, Xiamén.